Estamos hablando de la actualidad, Meli, y tenemos datos importantes. Bueno, muchas noticias por estas horas que ocupan, por supuesto, la etapa de los diarios. Y yo quería saber, Jorge, si nos podías dar tu opinión. Concretamente, ayer hubo incidentes en La Plata. Siempre que se suceden este tipo de situaciones hay dos versiones. Una es la de los trabajadores del astillero que dicen que fueron reprimidos. Y, por otra parte, la voz oficial que dice que entraron o quisieron entrar a la Casa de la Gobernación a romper todo. La consecuencia es que hubo varias personas heridas, hubo varios detenidos. Y hay una cuestión, que es el conflicto en sí, que están padeciendo este grupo de trabajadores del astillero que estaban reclamando por compañeros despedidos y, además, por una serie de consignas que en los salarios, mes a mes, están siendo retocadas o reducidas. Y que ya, por supuesto, su poder adquisitivo no es el que era el de antes. Quería saber cuál es tu interpretación o qué es lo que para vos sucedió, siendo lo más respetuoso con los hechos posibles. Porque hoy por hoy estamos ante la desaparición de los hechos. Todos aportamos interpretación y no hay hechos. A ver, hubo una marcha que se volvió violenta, quisieron entrar a la gobernación. Hasta ese momento la policía no había tenido una actitud de reprimir. Lo que está claro es que cuando una marcha se vuelve violenta e intenta ingresar a la Casa de Gobierno, la responsabilidad de la policía y de la justicia es ponerle un límite. De hecho, hubo más de 11 policías heridos. No pareció una marcha solamente de reclamos sindicales o de trabajadores. Mi sensación es que estuvo, no diría infiltrada, pero muy teñida de política y de violencia. Lo otro que hay que entender es que Astilleros Río Santiago hace 10 años que no hace un buque. Y eso nos cuesta a todos nosotros. ¿Cómo ir encontrando el equilibrio entre una empresa que probablemente pueda prestar servicios, que tenga que reinventarse y la realidad de un Estado que tiene que tratar de administrar los recursos para llegarle a todos lo mejor posible? Y no es fácil. Es administrar conflictos todo el tiempo. Durante muchos años no se enfrentó a esa discusión. Hoy la querés dar. Ahora, lo que está mal es llevar cualquier reclamo, cualquier planteo a ese nivel de violencia. Créeme que no fue la policía la que provocó, la que empezó. La marcha tenía una intencionalidad de ir a provocar. Insisto, cuando ya te subís a las rejas de la Casa de Gobierno, hay un punto donde tenés que poner un límite. Uno ve los manifestantes saltando arriba de un patrullero. Sí, sobre esa imagen, la del patrullero, por eso te decía, siempre hay dos versiones, ¿no? Y me parece que por lo menos para nosotros es responsable. Por ahí hay muchos que no conocen lo que es la realidad de la plata. Yo trabajé en la plata y en la plata. La policía de la plata es distinta a todas las policías. ¿Por qué? Es una policía muy entrenada para actuar ante conflictos. ¿Ya están preparados para estos conflictos? Sí, son distintos. Tienen tantos conflictos en forma permanente, ahora hace dos años, tres años, quince años, siempre fue igual, que saben actuar. O sea, cuando actúan es porque hay un riesgo inminente. No es que salgan a golpear por golpear. Si te lo traslada a otro distrito, puede ser. Sería agresivo. En la plata es distinto, tiene un entrenamiento diferente. Por eso es muy probable que se haya iniciado cuando hubo un intento de ingreso a la gobernación. Si no, no actúan. La realidad es que es difícil de comprobar, ¿no? ¿Qué pasó primero? No sé si hay cámaras todo el tiempo filmando a ver quién inició la pelea. Yo supongo que la policía no debería ser la que la inicia, pero nunca sabés. No, yo no creo que haya sido la policía. Imágenes seguro hay. Y ahora lo que hay que dejar es que la justicia investigue y vea cuáles son los responsables. Hay detenidos de un lado, hay agredidos del otro, hay imágenes. Si un policía hizo lo que no tenía que hacer, va a ser sancionado. María Eugenia, en ese sentido, es muy tajante. Ella le exige a quien tiene un uniforme y nos representa y nos cuida una responsabilidad superior a la de cualquier ciudadano. Pero la información que tengo de Cristian es que en este caso claramente lo que hubo fue una actitud violenta y de provocar, de arrojar piedras, de ir rompiendo todo en la medida que avanzaba la marcha. Se ve mucha agresión. Y en definitiva no han logrado lo que quisieron lograr, que es que haya trabajo, digamos. No, y además no se va a lograr de esta manera. Por supuesto. Astillero tiene un problema de mucho tiempo. Insisto, una fábrica como esa es una gran fábrica. Cuando uno la va a visitar, es un gran espacio con mucha gente empleada. Hace 10 años que no tiene un contrato relevante de trabajo. ¿Se puede revertir esa situación? Sí, en la medida que haya también una flexibilidad de parte de los trabajadores de reinventarse, de buscar nuevas salidas, de nuevos productos. Hemos intentado con estas licitaciones que hubo, por ejemplo, de energía eólica, que las empresas que vinieron a invertir en los grandes molinos de viento que se instalan usen Astilleros Río Santiago como un proveedor. ¿Eso se oponen a eso? ¿Se oponen a reinventarse de alguna manera? Lo que a veces hay es la percepción de quien viene a comprar un producto que no estás hablando con alguien que te dé certezas y confianza respecto de lo que te van a entregar. Jorge, cuando vos ves estas imágenes, ¿vos sentís que esto representa el grado de exacerbación y de violencia social que hay en algunos sectores? ¿O más bien te parece que esto habla de otra cosa o merece otra interpretación? No, yo no creo que eso nos represente en general como argentinos, ni representa la problemática social que se resuelve en general de otra manera. Como intendente no me pasa que haya violencia en el reclamo, hay mucha gente que está angustiada, que tiene necesidades, tenemos que estar cerca, a ayudar, a veces es comida, a veces es una eximisión de un impuesto, es una asistencia. Pero todo tiene un límite. Acá lo que veo es un sistema de defensa de intereses individuales, muy complejos, muchas veces vinculados con actitudes mafiosas, de defender la propia en detrimento de la de todos, y que están muy organizados, porque esto no es una marcha de vecinos enojados o de laburantes normales enojados. ¿Se podía suponer que iba a terminar así esta marcha? No, 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 no porque hasta que no ocurren estas cosas no se ve cómo empiezan a desandarse, a dispararse. Porque se ve un nivel de agresión que no es normal, o por lo menos no está bueno que uno lo vea normal, ¿no? O sea, hay piedras, realmente se ve mucha agresión de ambos lados, y me imagino que no se arma esto de un segundo para el otro. No, pero también es muy difícil saber exactamente cómo va a terminar una marcha. O sea, vos te preparás, el Estado está preparado, tiene las fuerzas en cercanía de la Casa de Gobierno, hizo lo que tenía que hacer, pero hasta que algo no empiece a ocurrir, hay una chispa que empieza a disparar en una serie de eventos, bueno, hasta ese momento estás esperando. Pero bueno, esperemos encontrar mecanismos para resolver los conflictos en Argentina distintos. Sí. Sí. ¡Sie. Sí. Sí.